La Policía Nacional da a conocer este día pues el resumen de novedades y las operaciones policiales realizadas durante este fin de semana. Estas operaciones han sido realizadas por diferentes funcionarios policiales asignados a las diferentes direcciones de la policía que están trabajando en este departamento con el objetivo de garantizar seguridad a la población, reducir las incidencias delictivas, mantener la paz y la tranquilidad de los ciudadanos y es así que durante este fin de semana pues se han tenido resultados positivos. Podemos decir que el resultado positivo más destacado es el cero homicidio durante este fin de semana y por no decirlo casi ocho días ya en lo que es la jurisdicción departamental de Colón o de la UD2 y los resultados de estas operaciones policiales han sido positivos en cuanto a la detención de varias personas, decomisos de droga y armas de fuego. Seis personas han sido detenidas por diferentes delitos. De igual manera, tres armas de fuego fueron decomisadas. 23 envoltorios de piedra de crack fueron decomisadas a una persona que ya fue puesta a la orden de la autoridad competente bajo los cargos de tráfico ilícito de droga. También fueron detenidas otras personas por el delito de agresiones sexuales, amenazas, tráfico de droga, porte ilegal de armas de fuego, conducción temeraria y maltrato familiar. Todas estas personas fueron puestas a la orden de la autoridad competente para seguir con el proceso de ley que corresponde y de igual manera 29 personas fueron detenidas durante el fin de semana por faltas al orden público. La Policía Nacional continúa trabajando para garantizar seguridad a la población y mantener, valga la repetición de palabras, la paz y la tranquilidad de la población en este departamento. ¿Sigue la problemática con la entrega de la licencia? Bueno, por ahora se ha caído el sistema en la cual se está trabajando ya en esto. A partir del miércoles se estará atendiendo a la población o a todos aquellos ciudadanos que están por adquirir su permiso de conducir ya sea por primera vez y la renovación. De igual manera pues hasta ahorita se está elaborando en la impartida de charlas, se están impartiendo las charlas de vialidad sobre la ley de vialidad y transporte y de igual manera las pruebas de manejo en lo que es el sector del campo de esta ciudad de Tocoha. ¡Gracias!